Hola amigos como están? Hoy lo que les quiero mostrar es un trabajo especial que me han pedido todo en hacer inoxidable, este trípode con varilla inoxidable de 6 milímetros, planchuela inoxidable como pueden ver para cocinar, la idea es llevarlo a la lancha para cocinar, calentar agua, hacer un fueguito meterlo en la arena, pincharlo en la arena, también tiene la función de cada varilla poder pinchar carne para hacer carne a la llama que se usa también acá en la zona, mucho, y bueno les dejo como siempre el paso a paso lo hicimos todo con hacer inoxidable, no lo pulimos del todo porque es un trabajo rústico si ustedes quieren y les interesa el tema de pulido de inoxidable o trabajo de inoxidable recomiendo el canal del amigo José de Metal Mundo que es un capo en el tema de inoxidable yo lo hice así rústico nada más porque es un pedido especial de un cliente, ya van a ver como se arma fácil y bueno ahí tenemos la pavita puesta como si fuera un fueguito para calentar, así que espero que les guste gracias amigos, nos vemos y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!